Limpieza cósmica, el reto de despejar la órbita terrestre. La órbita de la Tierra está cada vez más abarrotada, una situación que no podemos ignorar. Astroscale lidera la carrera con soluciones innovadoras para limpiar el espacio. Utilizando tecnología avanzada, se enganchan a los escombros espaciales, facilitando su recolección. Su misión es clara, garantizar el futuro sostenible de las operaciones espaciales. Unidos, podemos preservar la belleza y la seguridad del cosmos para generaciones venideras. ¡Suscríbete al canal!